Todo lo que pido es salir a gastar Quemando el efectivo Aunque no sobrelojar Todo lo que pido es salir a gastar Si es seguro So good, so good, so good Un caprichito a la semana, yo no pido más Si algo tan fresco del barbero me voy a constipar Engordo la cuenta con un punto guado Y si no sume no me voy a costar Y todas las nekis son nuevas Y si tú me tiro la buena Me voy a dar más donde quiera Veneno en la copa, ya noto cómo me elevas El dealer me pasó el menú por telegrama Un día es un día, tres meses de gira En cuanto vuelva a la isla te agonía Ha estado cogiendo sol, cero alcohol Mi piel brilla, me dijo que si me vio con otra Que no se lo diga Ya estás solo, quiero contigo Si lo gato es porque lo vivo Tengo el dedo lajo como uno de frigo Ven conmigo que vivimos fijo Dándonos caprichos Y todas las tabis marielas Y si tú me tiro la buena El salto con las velas Que salgan nuestros hijos y los prefijos en Vizquela Oh, 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 oh Why are you wearing a girl's purse? It's a Louis Vuitton backpack and it's unisex Question, does the devil wear Prada? Un caprichito a la semana, ya no pido más Vente pa' casa, tengo botella que descorchar No eres de Venezuela, pero hacemos a capela Y sin estudiar, baby, me vas a probar Un caprichito a la semana, ya no pido más De verano estamos vivos, creo que es algo a celebrar Ah, pues pa' que este fly te pone en tu zona y guay Fuera el mundo ardito en casa, enseñándome a pinchar Morning, baby, son más de las ocho Y sé que llegas tarde en compromiso Nunca te pido nada, no soy caprichoso Pero antes de irte, dame tu caprichito Onteresse, muy podcast, let me see you put it fly Onteresse, muy podcast, let me see you put it fly Bump that ass, move no bias, let me see you, brother Bump that ass, move no bias, let me see you, brother